Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y asociados y simpatizantes al MFRC, Movimiento de Ciudadanos en la República Constitucional. Hoy tenemos una segunda parte del interesante programa que ya hicimos titulado Sistema Proporcional del Río de la Plata a la República de Weimar. Hoy vamos a profundizar en este tema y finalmente vamos a ver que la condición sine qua non del sistema proporcional es la ausencia total y absoluta de representación. Así que sin más le presento a los invitados de esta tarde. Tenemos a Daniel Vázquez Barrón. Buenas tardes Daniel desde Bilbao. Buenas tardes a los dos. A Gabriel Sánchez Corral desde Guadalajara. Hola buenas tardes. Y bueno pues a mí ya me conocen desde la Costa del Sol. Muy buenas tardes. Así que nada Daniel empezamos. Bueno empezamos. Muy bien. Muy bien. Habíamos hablado en el programa anterior respecto a cómo se había ido desarrollando el tema del sistema de la irrepresentación proporcional o sea el sistema proporcional de reparto de cargos en el río de la plata. Habíamos dejado en la constitución que se estaba elaborando como reforma de la primera en Uruguay la de mil ochocientos treinta y en esa constitución que es la la que reforma que es la de mil novecientos dieciocho ya ahí se plasma en la constitución este sistema de reparto y queda para todas las constituciones posteriores quedó plasmado en 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 esa en la carta en la carta fundamental que se le dice siempre. Bueno claro todo esto no es un no llegó de golpe sino que fue un un proceso y un proceso en el cual ese tipo de de reformas se fueron ilvanando y se terminan desarrollando a través de los acuerdos que se hacen los jefes de los partidos políticos o sea que ya comienza eh viciada por no no partir de la libertad constituyente de la sociedad de la nación no parte de la libertad constituyente de entonces parte el factor constituyente es el impulso que es el que le dan las élites la oligarquía de los partidos políticos en este caso de los dos partidos principales que era el colorado y el partido blanco en un principio que después cambió su nombre a partido nacional. Bien los objetivos los objetivos de de promover esto a esta reforma esta aplicación del sistema eran básicamente que no había una seguridad no había una normativa que estableciera la seguridad de cómo esa esa élite perdedora cómo iba a participar en el gobierno o sea cómo iba a participar en el poder político no tenía prácticamente una regla ya de parte estaba sub representada generalmente tanto que incluso se llevó a la abstención ese partido nacional a principios del siglo veinte practicó la abstención como modo de protesta contra el sistema entonces este no era simplemente el abstencionista sino que fueron verdaderos abstencionarios ese partido practicó la abstención para protestar por un sistema que le parecía fraudulento e injusto bien los objetivos de de la promoción de estas reformas están generalmente basadas en que en primer lugar la mayoría parlamentaria no reflejaba la mayoría de la mayoría parlamentaria no reflejaba la mayoría del cuerpo electoral pero lo cierto es que aún hoy la mayoría parlamentaria que surge del sistema de reparto proporcional tampoco refleja la mayoría del cuerpo electoral en primer lugar porque los que verdaderamente eligen son los pocos los menos porque son los que preparan esas listas a las cuales se presentan a la población para que sean adherentes a esas listas para que voten esas listas que en realidad tienen un conjunto de nombres de personas que ya fueron elegidas por los jefes de partido entonces los electores realmente siguen sin ser la mayoría del cuerpo electoral pero además si nos vamos por ejemplo a los países donde no es obligatorio el voto cosa que no ocurre en Uruguay ni en Argentina que si es obligatorio pero hay otros países como por ejemplo Chile no es obligatorio y en las últimas elecciones en las que ganó este candidato este candidato que ha tenido el problema ¿cómo es que se llama? el presidente de Chile Piñera Piñera exacto en el 2017 este candidato cuando ganó ganó con una extensión de más del 50% es decir el porcentaje de la gente que votó en Chile en el año 2017 fue el 46% o sea que arrancó esa Piñera con un grave defecto de legitimidad pero este sistema proporcional entonces no necesita no necesita ni corrigió aquel problema de que la mayoría parlamentaria no se refleja en la mayoría del cuerpo electoral no le importa tampoco el otro problema que pretende corregir es el cual hay una quiere solucionar una irrepresentatividad de la minoría de la sociedad pero en realidad esto es falso no se cumple ¿por qué? no se cumple porque en realidad la representada y la que está presente en el poder político no es la minoría de la sociedad son las oligarquías menores eso es lo que ha permitido que pequeñas oligarquías o pequeños pequeños segmentos de la clase dirigente de la política puedan participar del pastel del reparto del pastel eso es el otro aspecto que tampoco fue solucionado se criticaba también el sistema anterior en que dejaban los mejores a los más aptos fuera de la de la de la lisa fuera de la de la discusión de la competencia porque la oligarquía del partido era cerrada e impedía el acceso a nueva a la renovación pero eso también ocurre hoy eso también ocurre hoy así que decía decía Justino Jiménez de la derecha que florecían los carguistas los hombres del partido los seguidores de un líder pero es que eso sigue igual vemos perfectamente como Dalmacio lo llama analfabetos ilustrados dice que hoy estamos gobernados por analfabetos ilustrados cuando en un programa con don Antonio García Trevijano este bueno se decía también que el sistema anterior dividía porque al llevarse uno todos los cargos entonces ahí lo que ocurría era que generaba rencores generaba odios y por lo tanto dividía la sociedad este sistema el anterior dividía la sociedad pero este sistema también puede dividir a la sociedad también no no ha mejorado nada de eso el bipartidismo además el que dos dos que esté que esté concentrado en dos partidos como era antiguamente es natural es una consecuencia natural en realidad de las democracias se considera a partir de ahí que cualquier bipartidismo es malo se considera entonces eso y está y es un error porque justamente si hay algo que produce la democracia es el bipartidismo no porque antes hubiera democracia lo que pasa que el problema de antes no era el sistema el problema del sistema anterior era el fraude que había bueno después la corrupción otro tema la corrupción que se quería evitar claro el que ganaba se llevaba a todo entonces había fuertes dosis de corrupción pero la corrupción que se quería evitar es justamente la corrupción la que la que provoca el sistema de representación y representación proporcional es más la partidocracia necesita de la corrupción como factor de gobierno decía don Antonio García Trevijano ha crecido la corrupción tanto que incluso ocupar un cargo en una lista hoy en muchos países se compran los lugares en las listas en las listas famosas de los partidos según se pague puede estar más arriba o más abajo o en la lista de senadores o en la lista de diputados que es lo que decía don Antonio cuando se refería que eran los nuevos ricos que buscan un prestigio social bueno el sistema proporcional ha seguido en la destrucción del parlamentarismo ha provocado una destrucción también del parlamentarismo lo ha aumentado porque si esto se criticaba ya cuando en la república de Weimar se criticaba el parlamentarismo por lo que no había dado porque era prácticamente que una caja de resonancia donde iban los delegados de los partidos a dar su speech su discurso y nada más esto no ha cambiado no ha cambiado para nada el parlamento ha perdido su naturaleza de parlamentar de dialogar de poder debatir con el con la con la esperanza de poder convencer a otro diputado o a otros diputados para que acompañen mi posición o de repente hacérmela cambiar a mí pero es que ya no existe eso porque van solamente van a repetir la posición del partido entonces ya se sabe de antemano qué es lo que va a suceder cuántos votos se van a faltar cuántos votos van a tener es decir qué va a ser cuál va a ser ese resultado de la discusión tan proclamada en los periódicos en los medios de comunicación donde se hace prácticamente se arma va a haber un gran encuentro pero resulta que después no pasa nada no pasa nada porque evidentemente van todos con la consigna del partido y no se van a salir de ahí me decías Marce no que lo estábamos viendo estos días con un libro que ha publicado Cayetana Álvarez de Toledo donde pone a caer de un burro al partido y a sus dirigentes y bueno realmente lo que evidentemente no he leído el libro ni pienso perder el tiempo en hacerlo pero esto sí nos da la prueba del 9 de cómo funcionan los partidos políticos o sea aquí hay obediencia ciega al jefe del partido que es quien dice lo que tienes que votar cuándo lo tienes que votar y para qué vamos la 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 actividad de un parlamentario que es perverso llamarlo así es levantar la mano y poner un dedo dos dedos o tres dedos hacerle caso a esas señales hay un señalero como en los aeropuertos y luego los los que siguen tienen el dictado de estos pero esto es así ahora mismo en en España y lo estamos viendo nadie puede ir en contra del partido ni de la opinión generalizada del partido no no es que si sale se sale de perdón no sé si john elliot yo creo que cayetana vino a jugar al parlamentarismo a un sistema donde no existe así de claro y entonces el sistema se la lleva por delante ya está pero en vez de denunciar la raíz la raíz de por qué ella no puede desempeñar su cargo de diputada como en como en una en un sistema verdaderamente representativo si pudiera en vez de denunciar pues denuncia y saca los trapos sucios de lo que ocurre entre el partido pero al fin y al cabo ya sabemos también cómo son los partidos y en una partidocracia dentro del partido mándale a la famosa ley de las oligarquías de hierro de Robert Mitchells y luego se traslada a todo a todo el sistema básicamente es un sistema es como decía don Antonio es un régimen de poder político y no un sistema político de poder que son dos cosas que tienen una esencia totalmente diferente si si es que el tema de la representación de nueva representación y este tema de que la gente confunde el tema el tema de claro es que se lo presentan en la propaganda es de que la proporcionalidad prácticamente va unida a la democracia porque tienen ese concepto de igualitarismo y este y la democracia es un sistema que se basa en mayorías y minorías ese es el problema y eso es lo que cuesta entender como cuesta entender por qué nosotros decimos que no hay por qué decía don Antonio que no había representación por qué no es representativo no es por capricho es que la representación tú sabes perfectamente Gabriel se origina la representación política se originan esas comunidades religiosas religiosas que monasterios o que amadías elegían a alguien a un delegado un representante que iba por esa institución iba a un concilio o una asamblea provincial o nacional o incluso internacional esto es lo que ocurre ahí es donde nace y ahí es donde Marsilio de Padua lo ve ve como esas comunidades que no tienen personería jurídica no existía a eso no tenía tenía una personalidad política y esa personalidad política elegía un representante para actuar por ellos para hacerlos presentes en un lugar esto es lo que recoge Marsilio de Padua en el defensor de la paz en su obra el defensor de la paz de principios del siglo XIV toda comunidad de vecinos también toda comunidad de vecinos que hiciera lo mismo en una en un pueblo o en una en una comarca para adoptar una solución y enviar un diputado a una asamblea o a pedirle al rey que fuera de la zona enviarle para pedir algo o para estar presente en una asamblea donde se iba a a deliberar algo y a decidir alguna cosa para toda esa comarca entonces están practicando la la representación política ese es por eso es que en en esa comunidad de vecinos en esa comunidad es donde está la la mínima expresión de lo que es el poder político este ahí es ahí es donde se va dando entonces esa comunidad previa a la existencia del Estado previa a la existencia del Estado perfectamente tenía la personalidad para realizar ese acto de derecho político de derecho público que le otorga poder político a un elegido para que la represente políticamente a esa a esa circunscripción claro fijaos 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 que cuando se convocan los estados generales por parte de Luis XVI no tenía muchas ganas realmente pero en el fondo la situación de quiebra financiera de Francia pues no necesitaba hacía más de un siglo que no se habían convocado los estados generales pero previamente a la convocatoria para elegir diputados que vayan a los estados generales todavía estamos hablando del sistema estamental que luego ya veremos como el tercer estado se declara en asamblea nacional el famoso juramento de pelota etcétera pero bueno antes de nada lo primero que hacen son los famosos cayeres de doleance es decir hacer una serie de encuestas que probablemente sean las encuestas la encuesta más grande que se haya hecho por lo menos en la historia de Europa y lo que buscan estos cayeres de doleance es buscar los problemas y que la gente se exprese primero ante los agentes del rey qué problemas tiene y aquí vemos luego lo que va a ser de alguna forma ese intento de representación si bien era todavía un sistema estamental por supuesto no tiene nada que ver con los sistemas modernos parlamentarios pero de todas formas es recoger el dolor del pueblo de alguna forma de recoger las necesidades y luego con un mandato imperativo ojo ahí sí ir a exponer lo que han ido detallando cada pueblo cada comarca cada aldea delante del rey por tanto como bien dices la representación política trata de hacer presente lo que está ausente pero ojo con unas condiciones es como cuando tú tomas un apoderado para que vaya a un asunto jurídico pues de repente das poderes a alguien y esa persona pues no va a ir ahí a debatir con otro apoderado o con un juez sobre el sexo de los ángeles va a hablar pues a lo mejor de un problema del índex en una tierra que tú tienes y que tú le has encargado que defienda o de una serie o que tienes goteras con el vecino y bueno pues vas a juzgar pues van a hablar de ese tema eso dijéramos mutatis mutandis que es el lo imperativo del mandato de la diputación y si no se cumple se revoca lógicamente allí no estamos allí un diputado no está allí como decía don Antonio allí ya llegan a diputados y pasan de ser representantes de distrito en las partidocrácias bueno y en otros sistemas representativos por eso él siempre quería recuperar lo del mandato imperativo porque es donde hay feedback entre elector y elegido pero parece que llegan a la asamblea y ya toman les viene la llama de pentecostés y empiezan a representar a la nación por eso él en su teoría pura de la república saca a colación el famoso el consejo de legislación y el presidente del consejo de legislación para hacer presente a la nación de alguna forma pero no cada diputado en nuestra teoría en teoría pura de la república en el modelo que nosotros defendemos cada diputado va a seguir defendiendo con mandato imperativo a su distrito nada más luego ya hay otras instancias a la hora de representar a la nación etcétera etcétera y claro y cada representante pues va a ir a defender si es que quiere renovar mandato o no quiere que le revoque pues lo que haya sido por lo que haya sido un mandatado por parte de su circunscripción no una ideología ya sea marxismo fascismo o todo balismo o relativismo porque esto todo sonismo ya y tal y bueno ahora permíteme que te haya interrumpido en la narración pero quiero cuando has dicho que efectivamente la partitocracia la corrupción el problema el problema de las partitocracias es que la corrupción no es puntual o coyuntural es sistémica exacto es decir el problema no es que los que los que hayan leído teología o estén cerca de las religiones hablan de bueno el hombre como ser caído es decir ser corruptible es una persona todo el mundo puede ser puede ser corrompido bueno a Robespierre le llamaban el incorruptible pero bueno no acabó muy bien pero en fin todos podemos en un momento dado el hombre tiene el hombre y mujer el ser humano tiene debilidades y muchas veces pues el diablillo tienta entonces pues meter mano a la caja o tráfico de otorgar licencias para construir eso la burbuja inmobiliaria en España a cambio de tres trajes de tres mil euros urbanismo urbanismo o maletines encima en la coqueta perdón encima del maletero de la casa en fin todos tenemos esa naturaleza precisamente la democracia y la división de poderes hace que eso no se convierta en sistémico porque el problema el problema de la corrupción en España que es el que más conozco lógicamente es que es sistémico es absolutamente sistémico y poco menos que el que no se corrompe es que ah este es un pardillo pero bueno si tienes todo a mano porque no vas a meter tú también a la caja de alguna forma y también quería introducir el tema de respecto de los sistemas proporcionales y las partidocracias cuando se estandarizan después de la segunda guerra mundial en Europa y es curioso porque son patrocinadas por el poder militar en este caso de general Eisenhower creo que estaba en Berlín literalmente cuando cae la Alemania la Alemania nazi el 13 Reich pero a estos que siempre van defendiendo la libertad o intentan exportar su modelo en este caso les puede el miedo el miedo les puede la libertad ¿por qué? porque temen que con un sistema de representación como Dios manda si siempre repite la expresión con un sistema de representación hecho y derecho tenían muchísimo miedo de que los partidarios del totalitarismo volvieran a arrasar de alguna forma ellos emprenden un proceso que se llama de desnazificación pero bueno hay un libro muy bueno que decía no recuerdo el título pero que hablaba un poco de no solo Hitler sino en fin no solo Hitler era el nazismo de alguna manera entonces temían que un neopartido nazi pues con un sistema mayoritario pues no sé fuera a vencer entonces recuperan a los viejos carcamales de los partidos que habían sido absolutamente derrotados por los movimientos totalitarios que no habían podido hacerle frente y los instauran les dan una chapa y pintura los vuelven a lanzar al estrellato mediático político mediático en Alemania y pues los Adenauer y toda esta gente lo que había sido la cristiano la socialdemocracia y los democristianos de alguna forma y los colocan nuevamente en el poder eso sí con un sistema proporcional ¿por qué? porque de esta forma estas oligarquías que eran viejas oligarquías y que se vuelven a establecer de nuevo como bien dijimos en el otro programa consiguen la adhesión del pueblo alemán introduciéndolas dentro de un sistema de partidos este es el miedo que tienen los americanos y que da en bueno luego Alemania tiene con su constitución su sistema electoral es un sistema mixto no es no es proporcional no es al estilo no es proporcional como el puro pero vamos que los mandatos de los partidos van a misa ahí también tiene su disciplina de partido aunque dentro de la cultura protestante no está tan mal visto que haya algún díscolo de vez en cuando también tenemos que hablar entraríamos en una discusión que nos llevaría horas sobre el origen de estos sistemas sociológicamente el origen de la representación sociológica en qué contexto se da qué contextos religiosos en qué contextos económicos etcétera pero esto insisto nos llevaría para tesis doctorales enteras sí lo importante de esto que tú has dicho es resaltar que esos los atributos de los poderes de los mandatos que conllevan ese poder de representar es que son imperativos y son además revocables porque justamente el poder que es un negocio jurídico unilateral es esencialmente revocable si pierde esa característica se desnaturaliza y esto es lo que ocurre con la representación proporcional está totalmente desnaturalizada porque no hay mandato imperativo porque no hay realmente es que el diputado que sale de una lista de un partido no está no tiene el kratos no tiene la fuerza de una comunidad detrás entonces no hay un poder político hay un poder jurídico porque está es un delegado de un partido que es una persona jurídica él no tiene un poder político lo que tiene solamente el partido político es un poder jurídico y eso es lo que tiene ese delegado de partido por eso no tiene le falta no tiene personalidad política sustancial porque le falta el sustrato no tiene ningún sustrato está solamente está basado fundamentado en el papel en el que estaba escrito su nombre el poder político el poder político expresa una relación de dominio dice don Antonio García Trinijano que se manifiestan distintos tipos de extensión y de intensidad el poder de representación además de la fuerza concreta una lealtad con el colectivo al que se está representando entonces no puede haber lealtad porque no tiene esa base detrás él no debe a quién le va si es un representante es un diputado nacional cuál es de qué distrito es de qué comunidad es quién le va a reclamar la responsabilidad no la tiene con lo cual se afecta enormemente la ética política porque se manifiesta la ética política de las promesas electorales ahí es donde se manifiesta el tema de que haya un diputado que sea díscolo en Uruguay por ejemplo ha habido a veces algún diputado o algún senador que ha votado en contra de lo que quería su partido o su sector a veces pasa que diputados de sectores dentro de un partido hay sectores de repente que no están no acompañan la posición del partido ahí no pasa nada porque si el diputado se mantiene en lo que su sector dice entonces no le critica no pasa nada pero el tema está cuando él se dispara totalmente con una votación elige algo o dice algo que está fuera de lo que dice su sector y su partido eso yo lo vi algunas veces contadas con los dedos de una mano y generalmente se trata de parlamentarios viejos generalmente o sea ya que están al final de su carrera generalmente no son jóvenes porque lógicamente quieren hacer carrera política que era lo que hablaba que pasa con este sistema fíjense si habrá corrupción que se termina haciendo carrera política entonces lo que yo vi es que se arma una gran discusión normalmente en la ciudadanía sobre si está bien que lo presionen para que abandone su banca si el partido hace bien o no hace bien porque de quién es la banca y yo he escuchado decir que la banca es del pueblo pero de qué pueblo si no lo votó alguien en concreto porque la gente vota a uno de arriba de la lista y al quinto sexto o el séptimo no sabe ni quién es quién lo votó ese diputado no me puede decir a mí que lo respaldan doscientas mil personas porque no lo votaron no tiene la sustantividad eso ha pasado aquí recientemente en varias ocasiones últimamente por ejemplo cuando le han retirado el acta al diputado de Podemos por Canarias el famoso es que no me sale el nombre ahora Alberto Rodríguez entonces decían se descuelga el propio un diario creo que era público se descuelga diciendo que ha sido retirada la representación de pues eso de ciento y pico mil doscientos mil canarios claro y claro dices madre mía qué nivel yo muchas veces discuto sobre el nivel de los periodistas quiero creer quiero creer que dicen estas barbaridades porque quiero creer porque lo ignoran porque si no lo ignoran y dicen esto una de dos dos cosas nos toman por imbéciles y segundo no tienen vergüenza no tienen son unos cínicos de tomo y lomo es decir porque todo el mundo sabe que en un sistema como el español un sistema electoral ese señor no representa a nadie representa al partido y a raíz de a raíz de esto no a raíz del nombramiento de como se llama del último juez que ha propuesto el partido popular para el tribunal constitucional juez Arnaldo que aparece el gran Odón Elorza haciendo ejercicio de independencia de 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 criterio y dice no no yo jamás no no le voy a votar y tal aunque me aunque me multen con 600 euros del partido fíjate o sea que perversión que 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 aberración de que forma de entender bueno la no política porque 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 no hay política realmente es decir un señor que en la conciencia pero vamos a ver mire usted si es que el diputado un diputado de verdad siempre actúa bueno primero teniendo en cuenta con lo mandatado por su eso y también por supuesto con libertad de conciencia con libertad con libertad con una libertad de criterio es decir por eso existe el parlamento para que uno te me pueda convencer o tú le puedas convencer de alguna forma pero con el sistema proporcional está impedido no 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 lo has dicho es una caja de resonancia los acuerdos ya están hechos y es simplemente ratificar mediante una ojo y luego a veces se equivocan a los a los televidentes a los televidentes les tenemos que decir señores piensen solamente los televidentes que que escuchan esto por primera vez que llegan a este a estos temas por primera vez piensen por qué necesitan cien doscientas trescientas personas en un parlamento pero piensen cada uno de los que están mirando esto piensen su país piensen su país cuántos partidos tienen representación parlamentaria a partir de ahí a partir de ahí piensen en los jefes de cada uno de esos partidos el líder de cada uno de esos partidos son cinco cuatro siete no sé bien siéntennos en una mesa paguémosles la comida y que hagan una reunión de trabajo comiendo nos va a salir más barato porque cada uno después va a votar según su porcentaje de caudal electoral y cada el voto de este vale diez por ciento el voto de este vale quince por ciento el voto de este vale treinta y cinco por ciento y ya está y son esos siete nada más o cinco o cuatro para qué queremos cien que vayan a decir lo mismo que van a decir estos siete es ridículo es un absurdo es un gasto innecesario porque se ha está fuera de toda lógica racional porque se ha pervertido porque está totalmente prostituido es un absurdo y forma parte del teatro claro habéis dado disculpadme habéis dado varias claves tú has definido Daniel al principio del programa el sistema proporcional como reparto exacto entonces no es otra cosa nada más que el reparto del poder luego por otra parte también cuando se comentaba Gabriel sobre la corrupción o tú también como la como fundamento de como factor de gobierno la corrupción también está la corrupción del lenguaje hablabas ahora Gabriel de los periodistas evidentemente que por lo menos los periodistas cultos saben quien fue Montesquieu y han visto quizás el lomo de la democracia en América de Toqueville en alguna librería evidentemente yo creo que que lo saben porque son conocimientos que tienen muy fácil acceso pero la mentira se hace grande con esto en primer lugar porque cualquier periodista sobre todo los que a quienes paga el sector digamos económico o o de derechas definen como monarquía parlamentaria España no es una monarquía parlamentaria porque no existe el parlamentarismo porque no hay representación del elector entonces tengo yo un vídeo en mi canal particular de Youtube así me hago un poco de promoción bueno en el que hablo que hago un vídeo precisamente hablando de que la monarquía española actual no es una monarquía parlamentaria por primero porque no hay parlamento y tampoco es constitucional porque el personal cree que porque haya un rey y una constitución ya es una monarquía constitucional monarquía constitucional era la primera parte de la monarquía o sea cuando se hacen los estados generales la primera parte cuando jura el rey la constitución Luis XVI donde el rey retiene absolutamente el poder ejecutivo y luego está el poder legislativo y luego los jueces que es pesquenul como decía Montesquieu por tanto es decir una monarquía constitucional el rey tiene el poder ejecutivo en España no tiene el poder ejecutivo aunque algunos no lo crean pero tiene poderes de otro tipo porque aquí estamos hablando de un personaje de un monarca en el que poco menos se le ha despojado absolutamente de todo pero lo estamos viendo con su padre con las influencias el tema de comisiones llamadas por teléfono el 23F algún día podremos hablar si queréis para el 23F cuando se acerquen las fechas etcétera y hablando de como decía Daniel sobre el reparto de cargos en el sistema que es un reparto también quería hablar de lo fácilmente corruptible bueno en sí es una perversión de lo que sería la representación porque no es una representación pero fijaos la ingeniería la ingeniería que a veces se comete cuando empieza a fallar cuando estos sistemas proporcionales si no hay consenso se empiezan a bueno lo que ellos llaman pluripartidismo en el lenguaje de esta gente de los oficialistas entonces empiezan a ver entran a lo mejor 14-15 partidos y poco menos que se hace el sistema ingobernable ¿qué pasa? pues fijaos tengo aquí dos ejemplos de modificación de introducción de enmiendas a este sistema como por ejemplo la que se intentó recordáis cuando ganó cuando la famosa crisis financiera de Grecia en el que bueno pues claro el parlamento aquello estaba ingobernable llegó a gobernar un partido como Sirisa con el famoso ¿cómo se llamaba? Alexis Tsipras ¿no? un partido de origen un partido residual de alguna forma fíjate también se sube para arriba Amanecer Dorado un partido nazi literalmente fijaos a qué puntos lleva en una sociedad con un sistema mayoritario es muy difícil que Amanecer Dorado hubiera tenido representación y probablemente tampoco el neomarxismo de alguna forma pero bueno y ellos que dicen en este caso es muy sencillo vamos a hacer una modificación de la ley electoral porque sí y le vamos a dar una prima de 10 escaños o 15 o 20 o 50 lo que hagan falta a la lista más votada ¿no? fijaos pues vale pues entonces venga o le damos todo el parlamento directamente lo ponemos por ley como ha dicho como ha dicho Daniel como no es poder político sino poder jurídico y si aparece como ley el darle una prima de 50 diputados es ley oja ahora que responda a una lógica política bueno eso no nos interesa y otro tipo de perversión y que en cierta forma me llamó mucho la atención de que en personas que yo creía o en círculos que yo creía informados cuando muchos políticos españoles se presentan a las votaciones y dicen bueno prometo si llego yo al parlamento creo que fue hace poco bueno en Madrid hace poco para que Vox apoyara a Díaz Ayuso esta tenía que reducir el número de escaños en el parlamento es como decir venga nosotros vamos a tener ahora un parlamento si llegamos ahora vamos a reducir escaños lo que significa una reducción de costo en un sistema y yo les decía a esta gente vamos a ver pero a algunos no les entraba en la cabeza precisamente por la perversión del lenguaje que dice Marce y por tanto la perversión del pensamiento lenguaje y pensamiento tienen un feedback continuo entonces yo les decía pero como vamos a ver digo claro que se puede hacer en este sistema se puede hacer y como si quieres dejar 10 escaños para una comunidad autónoma que tiene 7 millones de habitantes pero reducir escaños por ejemplo en el parlamento británico es un atropello no se puede hacer porque dejas ahí si dejas sin representación a distritos enteros es decir tienen que tener pero por el nivel el volumen de población etcétera unas coordenadas aquí claro que se puede hacer y estos son perversiones que permite la propia perversión de la representación que es el sistema este sistema proporcional de honores y mercedes y el consenso también hay una disculpa hay también una perversión que es la perversión máxima que es basar la representación en el sentimiento esto lo oímos continuamente basta con poner la tele yo siento que a mí me representa Podemos a otros otros sienten que les representa el partido popular o cualquier otro otra organización se identifican se identifican a mí Boca Juniors o el Fútbol Club Barcelona claro entonces o la vecina del quinto es una perversión tiene un buen corazón es una perversión porque yo no siento que me represente un procurador o un abogado cuando voy a un pleito o sea yo no necesito sentir nada lo que necesito es que le pago al procurador y al abogado para que me represente a mí entonces el verdadero sistema representativo pues aunque esto escapa al ámbito de nuestro programa de hoy pues es que un señor o una señora tenga un mandato de la ciudadanía de un cierto número de ciudadanos para que lo represente fuera de ningún sentimiento ni gaitas no porque si no la representación se transforma justamente en una abstracción representan ideas ideologías partidos y no se representan personas con lo cual con lo cual además tenemos que tener en cuenta que además todas nuestras constituciones esas cartas otorgadas todas terminan siempre diciendo que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación y por lo tanto elector y elegible pero lo que se hace es votar partidos que son personas jurídicas y no personas físicas con lo cual desvirtúan totalmente la naturaleza de los partidos políticos que además por el consenso se incrustan en el estado para vivir del estado porque tienen leyes de financiación de los partidos políticos se crean un montón de exoneraciones tributarias a nivel nacional o a nivel departamental o local para eludir los pagos de las contribuciones inmobiliarias o de lo que sea siempre están alimentándose de eso pagando sus empleados pagando sus delegados pagándolos con dinero del estado haciéndose viajes y se inventan cualquier tipo de viaje a cualquier tipo de lugar del mundo a cualquier parlamento que sea para ir a representar al país y hacen viajes donde no rinden cuentas de los gastos no rinden siquiera cuentas de los gastos porque no hay control este sistema genera un descontrol no hay control de nada aquí es hoy por ti mañana por mí hoy te toca a ti mañana me toca a mí entonces nos repartimos todo este poder político y todo este dinero y bueno me gustaría me gustaría hacer una advertencia a los televidentes a la gente que nos escucha es que desde el MCRC no estamos en contra de los partidos políticos estamos en contra del sistema de partidos porque y lo explico muy rápidamente por ejemplo en Estados Unidos hay partidos está el partido demócrata y el partido republicano hay muchos más pero dijéramos esos son los más importantes pero son meros entes coordinadores por ejemplo cuando se empiezan a hacer las famosas primarias los caucus en fin desde las asambleas más de los estados más pequeñitos hasta que luego se hacen las grandes convenciones son por ejemplo yo podría bueno en España ser de un partido sin libertad política no tiene vamos primero hay que conquistar la libertad política y luego ya oye cada persona tiene diferentes sensibilidades pero vamos por ejemplo un representante en la cámara en la cámara de representantes valga la redundancia de los Estados Unidos un diputado americano ha sido elegido por su nombre y sus apellidos eso para empezar y con un programa que ahora ojo vamos a ver si es demócrata pues lógicamente tendrá una tendencia X ojo pero no dudará en defender lo contrario a lo que defienden las tesis de su partido si es en beneficio de sus electores ojo cuidado y ahí no hay y claro como el partido no hace listas no hay ni sanciones ni nada mira Donald Trump creaba muchos recelos dentro del propio partido republicano habría gente que no quería que ese señor representar claro que es que en el fondo no representa al partido republicano es Donald Trump punto y está dentro de esa coordinadora llamada de la razón se hace una convención también para pero que me refiero a eso no hay un jefe que haga listas por tanto no hay que seguir directrices del partido no hay tortura disciplinaria ni multas ni nada por si alguien ha ejercido su derecho a la libre a la libre expresión de alguna manera en contra no a lo mejor es que está por ejemplo y pongo siempre un ejemplo en el país en algunos estados donde la industria minera es muy fuerte y por ejemplo un diputado una persona que se presente a la representante puede ser estar dentro de la órbita del partido demócrata que es más ecologista que el partido republicano o sea tiene tendencias dentro de las ideologías pero si en su distrito se vive del combustible fósil y hay cientos de miles de empleados que dependen o sea su sustento depende en este caso de la extracción de minerales de combustible fósil lo va a defender si no lo va a defender si quiere ser diputado y si no porque se dedica a otra cosa si va contra su conciencia no va a ir a defender lo que va contra sí pero me refiero que ahí son criterio personal y luego el distrito defendiendo mirando conociendo conociendo incluso a las personas dándose una vuelta por el distrito que es como se como se conoce a las personas lo que ocurre es que se les exige que sean que vivan en el lugar porque hoy por hoy estamos acostumbrados a ver que un diputado sale diputado de una región determinada donde jamás vivió simplemente porque lo acomodan ahí porque a falta hay alguien ahí entonces lo metemos ahí y entonces o porque tiene una casa ahí pero en España se llaman en España se les llama cuneros o paracaidistas bueno el actual presidente yo creo que el actual presidente de mi país este yo creo que en algún momento fue diputado de algún lugar donde jamás vivió ni compartió nada con la gente o los vecindarios de ese de ese departamento por el cual fue fue diputado sí claro sí 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 porque esto pero esto lo vemos acá también o sea son cosas que claro pero eso no pasaría nunca en Estados Unidos porque se te reirían si tú si tú quisieras presentarte como candidato de un distrito y vivís en otro lugar se reirían de ti no no te hacen ni caso no bueno habría algún friki que le daría su voto pero poco más algún antisistema pero no evidentemente pero es que ahí está la lógica de la representación el conocimiento de tu distrito los problemas del distrito y luego llevar un programa que vaya a defender esos intereses a debatirlo con otros representantes independiente y ahí cada uno muchas veces por ejemplo a Boris Johnson a Boris Johnson el propio partido perdón a Boris Johnson a Teresa May la anterior primera ministra fue su propio partido el que la opó a Margaret Thatcher fue su propio partido que presenta mociones contra su propio primer ministro porque además ahí el primer ministro es primus inter pares de alguna forma cuidado la relación o sea es que es un sistema eso es un sistema representativo y por tanto cuando ven que no vale saben que va a perjudicar a todo el resto de candidaturas y se lo quita o sea le meten una moción y directamente vuelve otra vez a su escaño de su distrito y deja del gobierno parlamentario evidentemente fomenta la corrupción y ya lo estudió Susan Rosas Carmen yo creo que tú tenías algo sobre Susan Rosas Carmen sí probablemente la conozcas no quería decirles a los espectadores que si quieren ahondar en el tema de los sistemas políticos y la corrupción y cómo ver que algunos sistemas o algunos sistemas mejor dicho sistemas electorales y algunos sistemas electorales no sólo no sólo amparan la corrupción sino que la promueven incluso como puede ser la de la elección proporcional pueden ver a esta autora que se llama Susan Rose Ackerman que es una profesora una estudiosa en estos en estos temas yo leí uno de sus libros que era corrupción en sistemas políticos pero hace ya mucho tiempo pero bueno me he acordado de ella para cuando preparando un poco el programa me he acordado de ella pues porque habla en profundidad de esto y luego también quería sacar a colación otro nombre que don Antonio siempre pronunciaba y que yo lo conocí gracias a él que era Gerhard Leibholz que no es ni más ni menos que un presidente del tribunal creo que era del tribunal constitucional de Bonn cuando todavía no se había unificado en fin era la única federal alemana como 60 años claro en el que ya da carta de legalidad muy bien Daniel no carta política carta de legalidad pone negro sobre blanco y dice que en el sistema con el sistema electoral proporcional queda eliminada suprimida la representación política así de claro luego dice en aras de que de una integración lo que para él es bueno ojo él está defendiendo la integración de las masas en el estado como diciendo para crear una sociedad menos conflictiva venían de donde venían pero pone da carta carta de pone el sello de alguna forma de nada menos que el presidente del tribunal de garantías constitucionales de Bonn sobre este sistema y de alguna forma lo consagra entonces va a misa ya de alguna manera claro es que lo que ocurre con Leifold es que es un librito que no sé si llega a las 90 páginas que lo tengo aquí a mi lado el de problemas fundamentales de la democracia moderna creo que es un título complico donde empieza diciendo lo que tú acabas de decir que se elimina la representación y el resto del libro es una justificación a esa eliminación de la representación cargo de conciencia claro o sea estás estás denunciando no bueno pues la representación nos la cargamos y luego pasa volando sobre esto para justificar punto por punto los males del sistema proporcional excusatio non petita excusatio manifiesta claro es que es que es que justamente la gente confunde que lo representa alguien con identificarse con lo que está diciendo o porque piensa igual que esa persona pero eso no quiere decir que me represente volver al sentimiento exacto porque yo tengo una persona ahí que se para en la plaza se pone arriba de un taburete y empieza a hablar y empieza a decir cosas que yo estoy de acuerdo ese señor que está ahí yo pienso igual que él de repente pero no me está representando y se confunde pensar igual con representar exactamente bueno pues yo creo que hemos agotado el tiempo que teníamos llevamos pues como el programa anterior alrededor de 45 minutos pero no sé si queréis añadir alguna cosita más pero yo creo que que hemos cubierto un poco las expectativas que teníamos ¿no? y bueno yo solo añadir para finalizar que desde el MCRC defendemos un sistema electoral mayoritario uninominal si es necesario a dos vueltas y por distrito sobre todo muy importante distrito pequeño para que la realidad de las personas y los problemas que tienen sea conocido por su representante y pueda ser manejado un macro distrito es una ciudad como Madrid tendría sus pequeños distritos de unos 100.000 habitantes para que bueno Madrid si está dividida en distritos administrativos de alguna forma pero bueno nosotros hablamos de la mínima unidad política del embrión político de la representación que es más o menos esa comunidad de entre 80 y 100.000 habitantes donde el futuro representante pues puede conocer a sus vecinos puede hablar con ellos tiene su oficina allí para atenderlos vive con ellos y puede ir luego al parlamento para defenderlos para proponer cosas que se necesitan o para defender algunos problemas que surjan en la comunidad eso es lo que para finalizar lo que quería decir eso es la representación Daniel no eso simplemente eso y recalcar de que el MSRC no se opone a los partidos políticos ni está en contra de que existan partidos políticos lo que pasa es que los actuales no son partidos políticos sino facciones estatales exacto ese es el problema nosotros no queremos partidos incrustados en el estado sino que estén civilizados que defiendan a la sociedad porque si están pagados por el estado van a defender al estado y los dos polos en la política son por un lado el estado y por otro lado la nación uno está en el gobierno y el otro está en el parlamento y si no se controlan si no chocan no puede haber más que corrupción no hay control yo me acabas de recordar una lo voy a contar una anécdota que me ocurrió ayer fui al ambulatorio yo sigo teniendo mis médicos en Madrid y tengo una cartilla de desplazado puesto que vivo en Málaga ayer me acerco al ambulatorio a hacer un pues una ampliación de esta cartilla de desplazado y en la oficina de administración al público hay un cartel enorme que dice Andalucía te cuida todos somos todos entonces rápidamente pienso en el tercer Reich y cosas así como que me cuida Andalucía esto que es es un estatalismo de baja intensidad un estatalismo autonómico hasta donde llega el Estado estamos viviendo una etapa de dulce totalitarismo exacto de guante blanco exacto Daniel esa me la apunto me ha gustado bueno señores pues nada un placer compartir este momento yo creo que se quedan claros nuestros conceptos y nuestros principios en el MFRC y para mí pues es una maravilla compartir un ratito con personas de de tanta enjundia y saber así que nos vemos en la siguiente muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias a ustedes y en el siguiente programa ¡Suscríbete al canal! Gracias.